Después de la intensa lluvia de ayer en Iztapaluca, los trabajos de limpieza se iniciaron desde anoche y continuaron hoy. Coordinados entre servicios públicos, odapas, bomberos y policía local, más de 300 trabajadores se dedicaron a lavar y limpiar las calles afectadas, siendo la avenida Cuauhtémoc de las más dañadas en el punto denominado Puente Cuate, sitio en donde se desbordó el Canal de Aguas Negras. Con maquinaria pesada y camiones Váctor se logró desasolvar la zona negada, como lo comenta el director de servicios públicos de Iztapaluca, Benjamín Galván. Los trabajos de limpieza se implementaron también en los negocios que se vieron con problemas de anegación, tal es el caso de la empresa Peña Gas, lugar donde personal de bomberos de Iztapaluca realizaron el lavado del piso y se encaló el área para evitar malestares gastrointestinales y afectaciones en la piel. También personal de Odapas Iztapaluca llevó a cabo el retiro de montículos de tierra que se formaron en el bulevar de Camino Viejo a San Francisco. Con maquinaria pesada y una cuadrilla de cinco trabajadores, se retiró lodo, piedras y basura de esta avenida. Se espera que los ciudadanos de Iztapaluca hagan conciencia y no tiren basura en la vía pública, ya que el factor primordial por el desbordamiento del Canal Puente Cuate nuevamente fue la gran cantidad de desperdicios que las personas arrojan. Informando para Canal 6 de Iztapaluca, René Pacheco.